Vamos a hablar de la epidemia del dengue que hay en la Argentina, porque uno tiene que ir buscando información, rastreando, ver qué se dice, qué no se dice, qué persona le parece más coherente, porque políticas públicas, propaganda, ¿no? Lo que era, para eso existía Telan, por ejemplo, pero las publicidades, las propagandas del Estado, que eran para, justamente, ¿no?, en estos casos, como en medio de una epidemia del dengue, darnos la información a todos los argentinos de qué está pasando y qué hay que hacer. Bueno, nosotros no, tenemos que rastrear en esta Argentina de mi ley. Y para hablar, alguien que en su Twitter, la verdad que les recomiendo que lo sigan, es el doctor Oscar Atienza, porque da información muy clara, médico cirujano, doctor en medicina y cirugía, y docente universitario en medicina, entre otras cosas. Oscar, doctor Oscar Atienza, ¿cómo estás? Acá te saludamos, Nahuel y Tomás. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buen día, Nahuel y Tomás. Gracias por el llamado. Un gusto. No, gracias a vos. Bueno, en Twitter vos, la verdad que, bueno, de nuevo recomiendo que te sigan, y porque en estos días, ¿no?, con la poca información que tenemos, yo veo mucha gente realmente en la calle, en el día a día que uno ve, que dice, bueno, el mosquito ya se fue, ¿no? El mosquito ya se fue, no sabríamos a dónde se fue. El mosquito ya se fue, porque bajó un poco la temperatura, y la gente dejó de ponerse repelente, pareciera que se olvidó. ¿Es así? ¿No es así? Es la primera pregunta que te hacemos. Ángel, lo primero que hay que tener en claro es que el mosquito no se muere con el frío. El mosquito tiene un lapso de vida, que varía entre 50 y 70 días, y en el medio se adapta muy bien a las temperaturas. Es decir, es un mosquito que incluso vive dentro de los domicilios. ¿Qué es lo que pasa con el mosquito en estos días, que hace un poquito más de frío? Lo mismo que pasa con el ser humano. Disminuimos nuestra actividad, nos guardamos un poquito más, salimos mucho menos, y el mosquito hace exactamente lo mismo. Ahora, cuando la semana que viene, que están anunciadas las temperaturas, que además de 20 grados, lleguen, lo que vamos a ver es que vuelven a aparecer. Incluso estas lluvias que estamos teniendo estos días, lo que va a producir también es la eclosión de nuevos huevos y la aparición de más mosquitos. ¿Cuándo empieza a disminuir la cantidad de mosquitos realmente? Va a ser desde mediados de mayo en adelante. Es decir, hasta fines de mayo, que les diría, tampoco es que desaparece la cantidad de mosquitos. El mosquito sigue estando, muy disminuido, porque ya los huevos con esa temperatura eclosionan mucho menos. Al haber menos mosquitos ponen menos huevos y se reproducen mucho menos también. Y los mosquitos, los huevos en algunos de los lugares en donde ya no hay agua, quedan secos esperando las nuevas lluvias del mes de noviembre, diciembre, con temperaturas un poquito más altas para volver a eclosionar. Es decir, que lejos de pensar que estos fríos van a eliminar el mosquito, no, lo que hace el mosquito en realidad es tener menos actividad. Vuela menos, aparece menos, pica un poco menos. Ahora, cuando vengan la semana que vienen los días de calorcito, ahí va a intentar recuperar todo lo que no comió en estos días. Así es que hay que estar atentos ahí. Ahí está. Es muy importante. Esta información que acabas de dar es importantísima, porque realmente hay mucha confusión en mucha gente. Bueno, también hiciste en Twitter un hilo muy interesante sobre la vacuna del dengue, justamente. Bueno, sabemos lo que dijo el presidente en estos días y antes, que no estaba aprobada, que no tenía sentido, etcétera, etcétera. Pero si podés contarnos un poco lo que fue este hilo muy interesante de la vacuna. Sí, mira, la verdad es que lo hice y lo deshice varias veces. Al hilo pensaba que era ir por ahí en contra o al choque de algunas cuestiones, pero ayer me decidí y lo publiqué. La realidad es que hay muy poca información y muchos improvisados en los medios hablando de estupideces que en realidad escuchan por allí, escuchan de comentarios. La vacuna del dengue en realidad es una vacuna que lleva 14 años en el mercado. Es decir, los estudios de esa vacuna empezaron en el 2010. Hay nueve estudios de fase 1 y fase 2 en seres humanos, porque dijeron que no había sido, el mismo presidente dijo que no había sido aprobada en seres humanos. Hay nueve estudios de eso. Después, otro de los temas, para que la gente entienda que sí, que está aprobada, que es una vacuna realmente probada. Hay estudios de hasta 20.000 personas, varios estudios de esa cantidad de personas. Es un número bastante importante. Ahora, la vacuna esta completó la fase 3. La vacuna se aprueba con la fase 3, no se aprueba con la fase 4. Terminó en el año 2018. Es decir, que hay seis años de haber finalizado los estudios de esta vacuna. Hay más de cinco continentes en donde se aplica. La vacuna desde el año 2018 está en fase 4. ¿Qué quiere decir fase 4? Es una fase de supervisión, digamos, vigilancia epidemiológica, le llamamos nosotros. El ibuprofeno que tomás, el paracetamol que tomás, el antibiótico que se creó hace 70, 80 años que estamos tomando, todos están en fase 4. ¿Qué quiere decir la fase 4? Es una fase de observación eterna, ya cuando se está aprobado. Por eso es que allí creo que el ministro de Salud también incurrió en algunos errores. Es decir, que estamos esperando los resultados de fase 4. Se va a quedar esperando ahí eternamente, 100 años, porque no va a tener resultados de fase 4. Es una fase de vigilancia, no de aprobación de la vacuna. Esa vacuna tiene el día de hoy seis años de eficacia. Es decir, que el que se la coloca sabemos que lo va a cubrir al menos seis años. ¿Por qué? Porque hace seis años que se creó, que se terminó la fase 3, y ya sabemos que al fin de hoy se siguen midiendo los anticuerpos de la gente que se vacunó al principio, y seis años tiene cobertura. El año que viene, me regalan nuevamente, quizás te digan siete años. Es decir, que es una vacuna totalmente efectiva. Tiene dos dosis. Con la primera dosis uno ya logra algún grado de cobertura, que se completa con la segunda dosis, que se coloca a los 90 días. Pero no, es que me la pongo hoy y recién dentro de tres meses voy a tener efectividad. Y como son tres meses, y no, ¿para qué la voy a aplicar ahora si ya no llego para esta temporada de dengue? Digo, no. El objetivo de la vacuna es evitar que el que tuvo dengue por primera vez, cuando lo tenga por segunda vez, lo haga en modo grave. Y evita entre el 84 y el 100% los casos de gravedad. Es decir, que si este año, yo a esta altura, ya tengo dos millones de personas infectadas con dengue, ese es el número real. La notificación que nos dan los días viernes, es decir, el boletín que va a salir de ayer, seguramente el lunes nos va a decir que tenemos algo de 400, 450 mil casos. Bueno, eso hay que multiplicarlo por cinco o siete veces, por lo menos, y son los casos reales. Es decir, que tenemos dos millones de personas que se contagiaron este año. Esas personas, el año que viene, cuando se vuelvan a contagiar, algunos de ellos van a hacer lo que se llama el dengue grave. Y sobre esa cantidad, te digo que va a ser un desastre el año que viene. Así que a estas personas hay que vacunarlas este año, porque tenemos que protegerlas para el año que viene. Así es como funciona esta vacuna. Hay tres provincias que la compraron, Salta, y allí hay otros mitos que dicen que el año pasado, ¿por qué no se compraron vacunas el año pasado? Efectivamente, sí se compraron 300 mil dosis, llegaron. La primera provincia que la usó fue Salta, porque fue una de las provincias que más problemas tenía, y empezó a aplicarlas en el mes de diciembre y de enero. Después se sumó Misiones, y últimamente la semana pasada, Corrientes, que están comprando vacunas también. Bien, hay otro mito más sobre el tema de la edad, que dicen hasta 60 años tiene efectividad. Bueno, hay dos estudios, el DEN 301 y DEN 304. El primero estudió la efectividad en personas de 4 a 16 años, y el segundo estudió la efectividad en personas de 17 a 60. Ahora, el prospecto de la vacuna dice, por carácter transitivo, debo suponer que las personas de más de 60 años, también la vacuna en ellos también es efectiva. No tiene sentido en realidad, porque la vacuna no viene con un detector de edad, y dice, a ver, esta noche a las 12 de la noche, dejar de tener 59, pasar a tener 60, ya no soy más efectiva. No, no funciona así. Seguramente es lo mismo efectiva que en otras personas. Así que también está estudiada hasta 60 años. Y otra de las indicaciones de la vacuna es las zonas endémicas, que en este momento es centro y este del país. Solo que le diría que centro y norte ya, prácticamente, que es en donde se tendría que aplicar esta vacuna. Otro de los errores que están esperando algunos es que esta vacuna la apruebe la FDA. La FDA es el equivalente a la ANMAC en Estados Unidos. La FDA nunca va a probar esta vacuna, porque ellos tienen una, se llama Deng Vacia, es una vacuna que está antes que la de Taqueda, la tenían mucho antes, porque ellos también tienen problema de Dengue. Y nunca van a probar otra vacuna, porque ellos son, los estadounidenses son bien nacionalistas, defienden bien la industria nacional, y nunca van a aprobar una vacuna como nunca aprobaron la de AstraZeneca, la Sputnik o las vacunas chinas. No son de aprobar eso, ellos defienden lo suyo. Así que ese fue un poquito el sentido del tuit ayer, llevar un poco de claridad y ver si despejamos un poco los opinadores seriales que se ponen a leer un prospecto de vacuna o los dos estudios más importantes que tuvo la vacuna, que lleva a veces una hora y hacer un par de análisis y con eso es suficiente, ¿no? Oscar, te agradecemos muchísimo. Realmente es una información importantísima que no está circulando, lamentablemente, y hasta en medios, digamos, sin mala fe también, como hay tan poca información desde el Estado, hay una confusión generalizada, generalizada realmente con el tema del Dengue, que es muy preocupante. Así que te agradecemos mucho a esta claridad que nos acabas de...